Vamos a enfocarnos en cinco peloteros venezolanos que en este sprint training se podría definir mucho sobre su futuro este año y también en su carrera, ¿no? El primero de ellos es Ender Inciarte, con los bravos de Atlanta ya desde hace un par de campañas dejó de ser el centerfield titular prácticamente, las lesiones también hicieron que Inciarte no pudiese tomar del todo ese puesto, ¿no? El resurgir de Ronald Acuña y la buena defensa que tiene Acuña también en el Jardín Central pareciera que llevó a los bravos a darse cuenta que simplemente no les hacía falta Acuña en ese sentido, porque Acuña venía de ganar guantes de oro en varias ocasiones con los bravos de Atlanta y la verdad pasó de ser prácticamente la cara en su momento de los bravos, ganando guantes de oro, conectando 200 hits, a pasar a ser un integrante del banco o ni siquiera ser tomado en cuenta, ¿no? ¿Cómo ven la situación de Ender Inciarte ahora sabiendo que, bueno, por ejemplo, Osuna va a volver con los bravos de Atlanta y las posibilidades de ser titular con los bravos se ven muy remotas, ¿no? Fíjate que en el caso de Ender Inciarte no es solamente esa profundidad que tienen los bravos de Atlanta con el regreso de Marcelo Osuna, sino que ese pelotero mimado por la organización que en su momento fue Ronald Acuña y que ahora es Christian Pache, ya pareciera que está listo para ocuparse del Jardín Central de los bravos de Atlanta. Actualmente las organizaciones tienen mucho recelo con el manejo de sus prospectos, especialmente por los que tienen esa categoría de ser élite dentro de las grandes ligas y Pache es uno de ellos, ya es un pelotero que jugó la temporada pasada de las grandes ligas, que se vio bastante bien en el Jardín Central y que todos los analistas consideran que es un potencial ganador del guante de oro. Los jardines del futuro de los bravos van a ser Pache en el Jardín Central, Ronald Acuña en el Jardín Derecho y posiblemente Marcelo Osuna o cualquier otro jugador en el Jardín Izquierdo. Y yo creo que los bravos de Atlanta se han encargado de que Ender Inciarte ya entienda eso y que lastimosamente en este momento pareciera ser un pelotero que tiene un rol secundario dentro del equipo. Andrés, ¿tú qué piensas? Sí, lamentablemente es cierto, lamentablemente es cierto, Alejandro. La buena noticia para Inciarte es que Brian Snitkar declaró recientemente que todavía Pache no tiene el Jardín Central asegurado para esta temporada. para esta temporada, ya muchos asumían que era así, luego de que él se estrenó justamente, que tuvo esa experiencia el año pasado, muchos asumían que ya esa posición iba a ser de él en esta temporada y Snitkar dice todavía no, eso evidentemente, tal como dice César, él es el Jardinero Central del futuro y del futuro inmediato del equipo, o casi inmediato del equipo de los bravos de Atlanta, pero Ender Inciarte con esas declaraciones de Snitkar al menos puede respirar y decir, bueno, voy a tener por lo menos alguna opción de que todavía pueda haber, por lo menos en el inicio de la temporada sobre todo, mientras a lo mejor Pache toma un poco más de ritmo en las menores o mientras se turnan en el Jardín Central en un inicio de la temporada, antes, en definitiva, antes de que el dominicano tome ese puesto de jardinero central de forma definitiva, todavía Inciarte que es un oro joven, tiene oportunidad de algún tipo de ventana, de hacer el equipo grande y de ver juegos, por lo menos en un inicio de la campaña, hay que recordar que este es el último año garantizado del contrato que tiene Ender Inciarte, va a tener, los bravos tienen una opción de contrato sobre él para la temporada 2022, si estamos hablando de que Pache posiblemente va a ser, o mejor dicho, va a ser el jardinero central del futuro de este equipo, es muy posible que Ender no ejerza esa opción sobre Ender Inciarte para la temporada 2022, pero este año sigue siendo uno muy importante para él, porque si, bien sea con los bravos o con cualquier otra organización, tiene que demostrar en esta campaña que todavía puede rendir en las grandes ligas, que todavía sabemos que defensivamente sigue siendo un gran jardinero, pero que todavía puede batear, a ver qué le depara justamente el futuro, posiblemente con otra organización para 2022. Sí, y eso de estar en el último año de contrato también le abre las puertas a los bravos, de ofrecerlo en algún tipo de cambio a algún equipo que le haga falta una pieza de este tipo, un buen defensor, un corredor excelente en las bases, un bateador zurdo además, que no le sobran tampoco a muchos equipos en grandes ligas, y esa posibilidad que comentaba Andrés, incluso teniendo a los dos en el equipo de grandes ligas, puedes tener a Pache contra zurdos, Inciarte contra derechos, al menos en el primero o segundo mes de la campaña, y ya después irle dando poco a poco la titularidad completa a Pache, igual estos jóvenes tienen que seguir respondiendo, porque aquí el secreto es claro, el que batea juega, no hay mucho más que analizar más que eso, pero bueno, siempre es cierto que es importante que el manager te dé ese espaldarazo, porque lo que ha hecho Inciarte, por supuesto, por los bravos de Atlanta, es importante, y bueno, Sneaker creo que es uno de los mejores líderes en cuanto a eso, sabe cómo llevar este tipo de situaciones, lo vimos con todo lo que se vivió con Roland Acuña en su momento, y él sabe cómo manejar este tipo de relaciones con los peloteros.